Hola, qué ambiente, buenos días. Buenos días, vamos a echarnos un peinadito ahí rápido, vine directo de la cama para acá, yo estoy ya a punto de buscarme una máquina esa que te la importe, ya porque yo voy a coger y me voy a levantar de la cama y ahí mismo si aprieto el botón y aparezco en el parque de la wifi ya para empezar a transmitir porque bueno, es fácil echarse la estirada para acá esta y sin flecha negra, vaya para recontra, muy buenos días, como están? déjame estirarme, ay que rico, esta mareo me dio estirarme, como están? como están José Luis? como están people? desde Arabia coño, que clase de calor debe hacer por allá mi hermano, saludo para Roberto desde Jacksonville, Samuel dice buenos días Pedrito, buenos días para ti mi hermano, como estás? oye increíble, ahorita vi una muchacha, miren esto, había una muchacha que yo estaba comprando en la cafetería, la cafetería esa que está abajo, bueno ustedes saben? ahí al lado de la piscina el coronel, al lado de la facultad de medicina, ustedes saben toda esta zona de memoria, y estaba comprándome un refresco de bola ahí, y como se llama esto? saludos para Elisa Fernández, como estás? Ríosbel, saludos para ti y a Diane, como están todos? oiganme, y de momento al lado mío había una chica con un yeso en la mano, un yeso, parece que se había faltado pero cuando yo la miro bien, saludos para ti, buenos días Mechi, María Acevedo, para todos ustedes tenía el dedo que tenía enyesado, era este entonces tenía, estaba con la mano así la mano así con el yeso, y ese dedo así enyesado completo hasta arriba, entonces andaba así andaba así para todos lados con la mano así, entonces la miraba y entonces te, o sea, te hacía te iba a llamar o algo con la mano decía, oye ven acá y era como, y yo tuve que decirle y todo a mi amiga, pero, que clase de dedo tú te has fracturado, coño que puntería, me entiendes y ella me dijo, viste con tremenda copería, y se fue caminando y diciendo, coño, pero que estaba haciendo mi amiga con el dedo ese, que se lo fracturó le da fuerte, le da fuerte estás intensa mamá dice, a ti está chula aquí presente saludos para todos ustedes César, ¿cómo estás mi hermano? María, tú te ríes, pero no es mentira dice, ahora me imagino ahora tú te pones a imaginar qué hacía ella, qué hacía ella con este dedo ingresado eso, la gente está loca para el carajo la gente ya no sabe ni lo que inventa dice, es verdad el aumento de salario no, mentira va a haber un aumento de salario en Cuba bueno, vamos a preguntárselo a La Roja que está aquí con nosotros no es la regla aquí, la que está con la regla cabrero, bueno puede entrar igual que aquí en la página de Aparece Cubano no hacemos asesión de personas ustedes pueden entrar como quieran pero tenemos a La Roja aquí en la transmisión Roja, tú has escuchado algo sobre el aumento de salario alguien dijo algo de eso dice Eli Andino que llegó lo mejor de la transmisión aquí está Eli tú también has escuchado algo de aumento de salario dice, ¿dónde habrá metido el dedo? dice Roberto Valdés esa es la pregunta ¿cómo se va a partir ese dedo? ¿qué estaba haciendo ella? ¿le da fuerte? yo se lo dije mi amiga estás acabando acabando andando dice, ¿qué mentira? dice Mechi mentira aquí no hay nada aquí no va a haber ningún no, dice que se cogió el dedo con la puerta no va a haber ningún aumento de salario pero ¿qué estaba haciendo ella? pasa ella cerraba la puerta con este dedo porque normalmente si tú te coges la mano con la puerta pero este dedo solo únicamente que lo tengas así estirado que tú cierres la puerta y dejes el dedo este así metido porque te coges los demás también, ¿me entiendes? dice por acá Eliandino Eliandino, ríete ríete que la vida es una locura dice, si es que el salario no alcanza para nada dice María Acevedo yo no sé ¿quién dijo eso del aumento del salario? díganme ustedes caballero de dónde lo escucharon dice Pedrito no seas mal pensado mismo que no dice, se estaba gatillando dice César estaba dando un paseíto por el mundo del placer dice socio, tienes que ver más el noticiero José Luis mi hermano yo no tengo tiempo de ver el noticiero cuando haga el noticiero yo me estoy bañando y cuando dan el de pagocha me estoy comiendo así que saludos para bueno para Chile ¿cómo está Chile? las noticias aquí lo están diciendo así que ahora un aumento de salario en Cuba dice Caridad que lo dijo el presidente oiganme ustedes yo soy que los informo de Cuba supuestamente y ustedes son los que me informan a mí que cosa más grande espero que en qué estamos oye ¿en qué está Pedrito caballero? estoy perdido estoy perdido en el llano por eso es que yo le digo siempre que yo me puedo justificar porque yo soy un periodista improvisado yo no soy periodista ni la cabeza es un guanajo yo solamente soy Pedrito el paquetero y a las 2 de la tarde tenemos la entrevista la entrevista exclusiva con La Roja Hernández yo espero que muchos de ustedes ya la sigan en Instagram para que sepan de quién estamos hablando esta chica La Roja Hernández a las 2 de la tarde tenemos un tema caballero que les digo desde ahora que pueden hacer todas las preguntas que quieran es más le voy a poner en el título a la transmisión preguntas sin censura después del título que lleva primero que no se los voy a adelantar ahora ustedes para que nadie se me vaya a adelantar después a estar escribiendo La Roja por Instagram haciéndole preguntitas a ella sola no le van a hacer las preguntas pero conmigo al lado para que están mira para estar ahí pendiente verificando ustedes caballeros sinceramente estén pendientes porque a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde estamos en vivo dice ¿y quién te paga a ti Pedro Díaz? a mí me paga mira tú sabes cuál es mi salario la sonrisa la sonrisa de todos ustedes la sonrisa de todos ustedes es mi salario dice ¿cómo está tu competencia? el andino Elizabeth ahí está durmiendo como siempre esa gente duerme hasta las 12 días yo creo no es que ahí también llegamos tardísimo saludos para Nancy ¿cómo está? Cristina hamburger ¿cómo es? jeberullo suéltala con el tuyo jeberullo hermano buenos días ¿cómo estás por acá? buenos días para Daniela también oíganme dice por acá dice el andino ¿qué clase de pujo? así mismo él tú sabes por la mañana yo me pongo pujo yo me pongo ya más comiquito no me llamen a esta hora que yo estoy transmitiendo no me llamen dice cuando no hay economía que respalde la oferta y demás entonces suben los precios dice José José pero bueno si suben los salarios mejor pero a ver ¿cuánto es el subido de salario? el nuestro bueno el presidente cubano Díaz Miguel Miguel Díaz Canel se llama Miguel Díaz Canel especificó en algún momento díganme ustedes porque yo no lo he visto especificó a cuánto iban a ascender los salarios díganme ustedes no vaya a ser que lo que esté pensando él es subirnos 100 pesos cubanos 4 dólares que eso no te alcanza ni para comprarte un favor ni para comprarte una libra de carne rey dice por acá que bolero figura y él dice no no, no, no no, Cari tú estás jugando son bonches Cabero mire vamos descállenele para atrás ahí a Caridad porque se está burlando de uno aquí que el mínimo a 400 pesos igual era el mínimo no me diga porque hay gente que cobra menos a 400 ay Dios mío dice buenos días el presidente sí como no dice para nada chile chile tú estás escuchando esto me parece que ustedes se están burlando de mí aquí en la transmisión el aumento no llega ni a 100 pesos cubanos pero ¿por qué no lo dejo como estaba? ¿qué parte de respeto es esa? ay Dios mío yo pensé que iban a ser como cuando los médicos que cuando los médicos antes que cobraban 525 pesos cubanos yo he vivido ese tiempo muy pobre éramos en la familia seguimos siendo pero mi mamá cobraba 525 pesos cubanos 21 dólares al mes una doctora especialista o sea pediatra además máster en urgencias médicas una muy buena doctora cobraba 21 dólares mensuales pero cuando vino el aumento de salario pasaron a cobrar 60 dólares entonces ahí es un aumento del 150% del salario un 150% a ver 60 dólares en el mes sigue siendo una verdadera shit pero al menos el aumento del salario digo yo que significativo pero es que ahora no puedo creer si están hablando de los salarios si yo no puedo creer que el aumento sea de 100 pesos cubanos cabrón 4 dólares 4 dólares esto tú lo dices y te da risa que me vas a aumentar el salario 4 dólares para eso tú formas un apaviento en todo el país vamos a subir el salario que no sé que la madre los tomates que el salario mínimo a 400 pesos y cuál era el salario mínimo hijo de mi vida cuál era 300 y pico que oye ha subido ha subido oye un salario ha subido no sé compadre que falta de respeto a mí tú dime que vas a empezar a pagar en dólares que las personas no van a obrar 300 pesos wow ni 500 salto cuatro cristales con el aumento de salario mira ayer yo estaba hablando con un socio oiga pero qué manera de reírme porque me daba grima que él me contara esto escuchen este cuentecito él me decía que el dinero que ganaba en el mes bueno supongan alguien por ahí rápido 22 vamos a decirlo puedo calcular en la mente 22 por 12 Dios mío 22 por 12 son 220 224 son 224 22 por 10 220 por 12 ah no 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 244 244 a ver díganme ustedes ahí 22 por 12 244 creo que es la la suma 244 es lo que cobraba es lo que cobra este amigo mío que habla ayer mismo ayer hablaba con él y yo nos burlábamos porque decíamos no puede ser mi hermano él cobra 244 bueno miren a él en lo de salario mínimo de 400 le va a servir un poco porque va a ganar 161 156 pesos más 156 pesos más entonces bueno por ahí por ahí 246 no 244 hermano 244 entonces más o menos bueno más o menos 244 y él me decía que cuando él dividió ganaba 12 pesos al día 12 pesos al día el dinero que él ganaba era su salario 12 pesos cubanos al día y entonces él me decía que mira pedrito mira yo por la mañana yo por la mañana voy y me compro un café yo me compro un café que vale un peso en el trabajo en el trabajo bueno a ver el café vale 40 kilos pero él da un peso porque tú no vas a andar ahora también con pesetas en qué año estamos viviendo no no él anda con su peso un peso cubano y que tú te lo encuentres tirado por ahí por el piso a veces ese mismo y tú coges y él se compra un café además se compra una caja de cigarro criollo que son que es de que vale 10 pesos o sea él gana 12 pesos en el día ya va por 11 la caja de cigarro criollo que él se fuma una caja en el día él fuma y se compra un café en un peso ya va por 11 la merienda le cuesta 2 pesos cubanos en el trabajo estamos hablando del trabajo si tú sales a una cafetería a merendar me dijo por favor retírate simplemente es dentro del trabajo un pan con mayonesa con mantequilla con queso a veces con croqueta puede ser le cuesta 2 pesos cubanos es un pan y un refresquito refresquito de esos guachipupa pero bueno ese es el refresquito ya vamos 1 de café 10 de cigarro son 11 más 2 de merienda son 13 más 2 pesos de almuerzo que él tiene que pagar creo que es 1.40 o algo así pero bueno él da 2 pesos ya serían 15 11 13 15 15 pesos vayan acudiendo carta ahí 15 pesos se hizo su día en el trabajo simplemente por almorzar en el trabajo echarse una merendida porque trabaja en un torno es un trabajo arduo un trabajo fuerte es de pie con un torno ahí que te está llenando de churres o sea necesitas estar alimentado necesitas merendando necesitas almorzar como todo el mundo como todo el mundo y lo que se desayuna es un café no vamos a decir que si en su casa quiere comprar pan para desayunar Dios mío 12 pesos al día 12 pesos cubanos cuando sacamos la cuenta solamente hasta el horario del almuerzo él había estado 15 pesos cubanos eso es caballero por lo bajito lo menos que tú puedes gastar en tu vida es eso 15 pesos solamente hasta el almuerzo entonces imaginen ustedes nada más que él tiene que llegar a su casa tiene que comer tiene que comer o sea supongo que comas huevo amigo mío no sé pollo mejor de los casos el arroz los frijoles lo de la libreta no alcanza para que nadie va a decir aquí no pero Pedrito te dan dinero en la libreta te dan los mandados eso no alcanza eso te alcanza para 3 días eso del arroz ese se te queda una muela entonces a ver cuánto podría bueno es que no ya vamos a suponer que esa persona solamente vive hasta el mediodía ya al mediodía llega a su casa se acuesta a dormir y ya se levanta de nuevo al otro día no le alcanza o sea su vida es desde las 7 de la mañana que se despierta para llegar al trabajo a las 8 de las 7 de la mañana hasta la 1 que ya terminó de comerse el último arrocito del almuerzo después de la 1 va a su casa de nuevo a pie porque no puede coger la huevo si no son 16 y 6 pesos y de al lado mira tampoco le pregunté cuánto le costaba el transporte para ir para allá seguro un peso para allá y un peso para acá o sea que gastó 17 pesos y en su trabajo le pagan 12 solamente les estoy hablando trabajando hasta el mediodía si trabaja hasta el mediodía nomás le pagan la mitad porque está haciendo media jornada laboral entonces en vez de 12 le pagan 6 y está gastando 17 ¿cómo ustedes creen que una persona puede vivir así? a ver a ver ya es lo que yo les pregunto si te pagan 12 pesos cubanos al día ese es el caso de él supongan que haya personas que le paguen 20 vamos a decir vamos a decir que 20 y 20 por 22 si serían 20 por 20 400 y 2 440 vamos a poner una persona que le paguen 30 caballero 30 para no poner la cosa mala 30 pesos cubanos al día vamos a poner que le pagan 30 pesos cubanos al día serían 600 pesos 20 por 30 600 te pagan 30 pesos cubanos ¿para qué te alcanza mi amiga? ¿para qué te alcanza? ¿tú trabajas para qué? ¿tú trabajas para qué? para almorzar en el trabajo para comprarte la cajita de cigarros que eso es mínimo la caja de criollos es la caja más barata que hay en Cuba coño ¿para cómo estás comiendo malo? para colmo estás comiendo malo si tú me dices que te vas a comprar una caja de Hollywood que vale 1.50 o sea 40 pesos si tú me dices que te vas a comprar una caja de Hollywood diaria que vale 40 pesos dime dime si tu salario es bueno serían 30 ya suponte mejor todavía ahora 800 pesos en el mes 40 pesos te alcanza a comprarte una caja de Hollywood en el día ya y el Hollywood no es de cigarros ni siquiera es más caro están los Dunhill están los cigarros en los hoteles Montenegro Camel Winston no sé qué más para qué pensar en eso para qué pensar en eso entonces ¿para qué trabajamos? yo mi amigo yo mi amigo fíjate nosotros nos reíamos porque al final es lo que yo le digo muchas veces uno tiene que partirse la risa ese tipo de cosas dice y más borro 5 se usa así mismo uno tiene que partirse de la risa muchas veces con todos esos temas tú fíjate él y yo nos estábamos riendo y él mismo se reía de sus desgracias y me decía Pedrito menos mal que yo hago pincha por el dos que yo me gano de vez en cuando 20, 40 fula sí, sí porque le hago una pincha a uno de trabajo me dan de no sé dónde le hago no sé qué trabajo aquel me da la tambora del carro aquel me da el no sé qué y yo hago esas pinchas por fuera que son prohibidas que él no puede hacer ese tipo de trabajo y aún así es que él más o menos puede sobrevivir más o menos pero a ver la solución es dejar el cigarro caballero a ver dejó el cigarro y se ahorró 10 pesos cubanos en el día así tampoco le alcanza y si yo me fui en el 2000 y ganaba 148 pesos cubanos me dice Yudi Yudi y eso va a pena dice Samuel no fumes no hace falta te matas sí a ver pero eso es lo de menos simplemente estamos hablando que al hombre le gusta fumar caballero y se compra la caja más barata que existe en Cuba que es la caja de criollo que vale 10 pesos cubanos en fin el tema es que no alcanza yo le dije mi hermano ¿por qué tú no dejas el trabajo ese? me dijo no no Pedrito porque yo hago yo estoy como yo estoy en la lucha yo estoy en la búsqueda ¿me entiendes? y por el do hago mis pinchas ¿me entiendes? y por ahí más o menos resuelvo más o menos ahí resuelvo la vida tengo algún dinerito de vez en cuando para tomarme mis tragos para darle un dinerito a la chamaca al chamaco ¿me entiendes? entonces cuando tú te pones a pensar cuando te pones a pensar la vida acá en Cuba está apretadísima ¿qué te van a subir de salario? ya mi amigo no va a cobrar 200 no sé cuánto va a cobrar 400 400 tampoco le alcanza caballero 20 pesos va a cobrar 20 pesos al día 18 pesos 20 pesos al día no te alcanza tampoco amigo mío no te alcanza 20 pesos cubanos un día no es a un dólar la jornada laboral un dólar ustedes saben lo que es eso caballero eso a mí me da pena me da grima yo soy universitario y estoy a punto de graduarme y yo tengo amigos que cobran eso que cobran un dólar la jornada laboral amigos universitarios graduados de ingeniería que están cobrando un dólar diariamente un dólar el dólar ese para qué te alcanza suponte que tu trabajo tenga transporte y te lleven y te traigan de tu casa en la bolsa del trabajo ¿para qué caramba? suponte que en el trabajo te den almuerzo vamos a poner que en el trabajo tú no basta ni en desayuno ni en transporte ni en almuerzo ni en merinda te lo dan todo en tu trabajo son maravillosos te dan todo subsidiado tú no tienes que pagar nada de todas las no sé las cosas que te dan en el trabajo ya decía almuerzo y transporte cuando tú llegas a tu casa después de un día completo de trabajo después de esforzarte con un dólar la gente se ríe y piensa que es mentira Chile no es mentira sinceramente es un dólar yo tengo un amigo que se graduó y el otro día llegó a mi casa yo creo que se lo conté una directa y me dijo Pedrito dime qué hay por ahí para hacer dime tú que eres un poquito más callejero más buscador que yo dime qué hago qué hago que voy a dejar el trabajo y está pasando el servicio social que si no lo pasa no le dan el título luego o solamente se lo dan pero sirve solamente internacionalmente en Cuba no le funciona si no termina sus dos años y me decía estoy asfixiado vivo solo con mi mamá tengo que mantener la casa tengo que mantener a mi mamá y me están pagando cuatrocientos y pico de pesos en el mes no es ni un dólar al día un dólar a ver si ustedes ganan el salario mínimo cuánto es son veinte dólares la hora yo creo salario mínimo que he escuchado por allá quince dólares la hora en Estados Unidos quince en España a cinco euros siete euros he escuchado gente que cobran pero porque están trabajando por el do y eso pero dicen por acá oye realmente es tremenda candela y si es la verdad mi gente es la realidad de mi cubita dice Roberto Roberto yo no estoy hablando aquí lo que no es mi hermano yo nunca hablo lo que no es yo siempre les hablo con números les hablo con estadísticas les hablo con fundamentos nunca les doy muela ni les invento cosas entonces Chile ahora mismo estaba hablando con Ash ahora mismo estaba hablando por allá arriba me escribió en whatsapp ahora mismo así que cuando termine aquí golpea ríe tu hija no mentira nos llevamos super que bien me cae super bien tu hija entonces el salario mínimo en Miami está entre ah mira bueno es menos que el de lo que yo pensé ocho nueve es que hay gente que me han dicho que cobran mucho aquí en las directas yo más o menos supuse que eso había subido pero bueno igual ocho nueve el que gane veinte la hora en USA es millonario ah sí coño ahí me habían dicho aquí que una mujer que ganaba cuarenta y cinco la hora ¿será verdad eso? ah no 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 lo sabía yo pensé que al que estaba más alto porque yo me guío a ver de Estados Unidos yo sí no puedo decir porque yo soy del lado acá ¿me entiendes? yo me guío exactamente por lo que me digan ustedes entonces dice yo si tampa que existen la realidad en Cuba no vale la pena de estudiar no vale la pena de no vale la pena estudiar no vale la pena trabajar yo creo que está mal eso o sea si vale la pena estudiar trabajar es lo que no vale la pena trabajar bueno trabajar si te puedes buscar algo que te sustente algo una pinchita ahí que esté buena puedes hacerlo dice en Estados Unidos 8.46 más o menos pero bueno dice Caridad que cobra 14 el 20 es un salariazo bueno yo me equivoqué dice 45 gana gana una enfermera ah sí te acuerdas que creo que fue la enfermera que trabajaba en la sala de oncología que me dijo que ganaba no sé cuánto que ganaba muchísimo bueno ese será el caso de ella pero bueno ya sé ya sé que el salario bueno sería 20 dólares un salario promedio quizás sería 15 quizás sería 10 pero escuchen que ustedes ganan la hora no estamos hablando que es el día ustedes ganan la hora normalmente una jornada la hora ya es de 8 horas 8 por 20 caballero 8 por 16 160 160 dólares ustedes ganan en un día mi amigo ingeniero no voy a decir que para ingeniero trabajando en un buen trabajo porque tiene un buen trabajo no trabaja en una cafetería como ingeniero conectando y desconectando el ventilador y la nevera un ingeniero de verdad es un dólar al día un dólar al día tú llegas a tu casa con un dólar ay terminé de trabajar estoy matado coño y cuando tú ves dólares se van a hacer tu trabajo ese día ¿para qué te alcanza eso? para comprarte una cerveza y no ni siquiera porque ustedes quieren que yo los lleve ahí esa cafetería miren miren tú viste esa cafetería como está pelota de gente ahora me ay mi madre a mí se me se me jugaron los ojos ahora porque me dio alegría o sea me dio risa pero ahí me da una tristeza el coño de su madre también porque es mi amigo ¿no? y yo digo coño hermano la gente está pasando mal pero miren esa cafetería que está allá atrás ahora mismo la hennigan la cerveza hennigan ahí vale dos dólares y la cerveza holambia vale 40 pesos viene siendo unos 60 por ahí más o menos entonces tú te pones a pensar y tú dices no hay cerveza en la tienda o sea ni con un dólar ni con un dólar tú te pones por una cerveza porque ahí se dan cuenta que las cervezas que hay las tienen los particulares porque no hay producción aquí no sé no hay cerveza en la tienda no hay cristal no hay bucanero no hay nada las cosas son importadas cervezas malas o holambia esa que está malísima que a mí no me gusta o sea tengo que dispararme eso porque no hay más ninguna entonces mira una cerveza ni siquiera con un dólar dos días de trabajo tú te quieres tomar una hennigan tienes que ir a esa cafetería o a cualquier otra a dos días de trabajo para tomarte una hennigan ya dos días trabajando para tomarte una hennigan dice mantener un carro puesta también dice no no es increíble es increíble no no eso no va a cambiar nada mi hermano eso sería de un tonto Ramón González ese sería un tonto el que piensa que por gritar eso algo va a cambiar aquí ese es un tonto entonces para qué vamos a hablar de un bar si nos vamos por un bar en la noche el otro día me asombraba porque andaba con Elizabeth y ella pidió comida a domicilio para un restaurante que había cerquita de la casa y cuando pedimos la cuenta comimos cuatro personas solamente y cuando pedimos la cuenta la cuenta fue de 40 dólares yo me quedé así y dije what the fuck por qué por qué por qué una comida estaba buena la comida pero o sea fue pedido a domicilio ni siquiera estábamos en un restaurante por qué tan caro todo 40 dólares para comer cuatro personas 10 dólares o sea la comida nos salió en 10 dólares a cada uno por qué tan cara la vida en Cuba por qué las particulares todo el mundo está apretando las cosas tanto Dios mío y miren los salarios del Estado no les da pena no les da pena decir ahora que el salario mínimo es 400 pesos cubanos que eso no alcanza ni para ya para qué vamos a seguir hablando dice bueno mi gente ya estamos ya cerrando la directa que ya hayan muchísimo rato aquí y Pedrito tiene también cosas que hace tengo que ir a buscar a La Roja a La Roja que a las 2 de la tarde vamos a estar vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Parque de Mónaco si a ustedes les encanta el Parque de Mónaco con un tema explosivísimo para conversar con ella vamos a estar hablando con La Roja ustedes siganla en Instagram La Roja Hernández la guión bajo roja guión bajo Hernández y vengan con todas sus preguntas síganla en Instagram para que la puedan ver para que chequeen a la chica esa chica promete les digo que quizá la vamos a ver un poquito más no solo hoy sino a lo mejor la seguiremos viendo en la página a buen entendedor entonces yo les digo que le preparen buenas preguntas ahí buenas preguntas a ella que yo no quiero hablar mucho en la directa quiero que ella se despelote quiero que ella converse quiero que ella hable sobre el tema y antes de irme ahora mismo les voy a dejar solamente un destellito del tema que vamos a estar hablando para que ustedes se preparen se informen para que le hagan todas las preguntas que quieran ya les digo preguntas sin censura así que ustedes bien preparados ahí el tema ay perdón perdón el tema será los juguetes sexuales ¿por qué? porque se ha abierto una tienda en Cuba un sex shop acá en Cuba una tienda de juguetes sexuales y vamos a estar hablando sobre eso no sé si lo sabías pues te estás enterando ahora vamos a estar hablando con la Roja Hernández sobre los juguetes sexuales así que ustedes bien pendientes a la transmisión de las 2 de la tarde esta vez sí no hay invento no hay vómitos que valga por ningún lado la Roja está en talla Tatiana pregunta ¿qué es la Roja? la chica una joven modelo cubana que vamos a estar entrevistando hoy a las 2 de la tarde así que todos ustedes pendientes entonces caballero ahora sí nos vemos nos vemos que tengan una buena tarde y pendientes la notificación ahí de las 2 dice te lo digo que es una enferma dice bueno mi hermano eso se lo vas a decir tú a ella y vamos a tratar de averiguar por qué tú piensas eso así que ya nos vamos nos vamos nos fuimos